...de la mayor urgencia, y voy a tratar de explicarme. Por un lado, en nuestro país existe una exposición a los medios que es verdaderamente impresionante. México todavía no ha dado el siguiente paso para que los consumos de medios sean sobre todos los consumos, como en algunos países de Europa, muy, muy, muy metidos a los sistemas de televisión o restringidos o a las nuevas alternativas de medios de comunicación vía Internet. De tal suerte que tenemos más o menos un promedio de tres horas diarias dedicadas en la población en general a la televisión, particularmente a la televisión, sin considerar los altísimos niveles de penetración que también tiene la radio. Esto de suyo es algo muy importante porque, como bien sabemos, los medios determinan modas, hábitos, consumos, a veces hasta posturas con respecto a la realidad nacional. Hay un cálculo que se hizo hace unos años que mostraba una situación tan impresionante como que un mexicano al llegar a la edad adulta había estado expuesto o está expuesto a más o menos menos de la mitad de tiempo de lo que le dedica a la educación. Es decir, en aquellos años se hablaba de 12.000 horas aula frente a 27.000 horas de exposición a los medios. Ahora habría que actualizar esas cifras. A eso tenemos que darle atención en las televisoras culturales y mucho más en una televisora que es no solamente cultural sino televisora universitaria. Nos interesaba analizar cómo puede defenderse la ciudadanía ante este fenómeno de exposición mediática y era necesario, en consecuencia, crear un proyecto especial que diseñamos en TVUNAM para crear manuales tanto en línea como tradicionales que puedan ayudar a la población de México a entender los peligros de la exposición mediática. Gracias por ver el video.